Bueno, Francisca le está poniendo en alguna situación que él duda sobre si está haciendo bien o mal, pero con el amor que le ha dado Francisca, él va a hacer lo que sea por ella. Y cuanto mejor esté ella, mejor va a estar. Es que son majos, pero Aurora y Gonzalo se han portado muy mal con Francisca. Y yo no lo voy a consentir. Ella es guapísima y es la chica más guapa que Bosco ha visto jamás. De hecho, llega a llamarla Ángel y todo. Y eso es, y para él es, pues, lo mejor que le ha podido suceder. De hecho, descubre el amor con esta chica, yo creo. El amor pasional entre un hombre y una mujer. Es todo nuevo, claro, y es todo una nueva aventura, aparte de suponer un riesgo también, por supuesto, pero para él es, ya te digo, lo mejor que le ha pasado jamás. Te puedo hablar de cómo me siento yo, no de la evolución en cuanto al trabajo, porque eso lo dirá el público y la gente que me vea. Pero yo cada vez estoy más cómodo, trabajo muy bien con la gente y cada vez tengo más confianza con el equipo, que desde un principio me he tratado fenomenal, pero cada vez mejor. Así que muy bien, muy contento y con muchas ganas de seguir. Un saludo para la web de Puente Viejo, desde La Casona.